Parece que el día nunca acabará Cuando el sol se burla Pero él se fue a esconder Yo sé que está bien Salió la luna Días que pasan como mar azul Y nazan los recuerdos En el lago estaré Solo espera muy bien Saldrá la luna Oh, ya descansarás Prometo que el otoño pronto llegará Pues ya se fue el sol Haz respiración No, ya descansarás No, ya descansarás No, ya descansarás Por lo menos Despertarás